Hoy te traigo una idea para reciclar una botella y que puedas hacer regalos hechos con tus propias manos para estas fiestas. Voy a colocar una bolita de papel de aluminio en el cuello de la botella, porque como no tenía tapón, pues he hecho una bolita, la he puesto en forma alargada y la voy a pegar con silicona caliente en la tapa de la botella. La meto hasta el fondo y le doy forma redondeada para que quede cerrado lo que es la boca de la botella. Continuamos pintando la botella con algún tipo de imprimación, puedes utilizar gesso o imprimación todoterreno. Ya sabéis que el cristal es una superficie no porosa, la cual no absorbe bien la pintura, no agarra bien. Entonces, de esta forma, aplicando una capa de gesso o de imprimación, aseguramos que cualquier tipo de pintura o trabajo que hagamos en el cristal se va a quedar pegado, no se va a despegar. Mientras se seca la capa de imprimación, voy a recortar un trocito de esta servilleta, que es la que voy a utilizar para decorar la botella. Como la mayoría sabréis, para trabajar con la servilleta y hacer decupas, tenemos que quitar las dos capas blancas de detrás de la servilleta y quedarnos con la capa decorada. En este caso, voy a recortar la servilleta con una tijera, porque vienen unos cuadraditos definidos, los cuales voy a utilizar y, bueno, prefiero separarlas con la tijera, que queda mucho más recto el corte. Ya se ha secado la imprimación y tengo recortados los cuadraditos, los cuales voy a pegar en la botella con decupas. Como veis, utilizo un pincel ancho y plano, una paletina. Y voy aplicando el pegamento desde el centro del papel hacia afuera, con pinceladas suaves sin apretar. Una vez seco el decupas, voy a pintar con pintura azul claro toda la botella. Como veis, he respetado simplemente los bordes del decupas, sin meterme dentro de los cuadraditos, y he aplicado la pintura. Esta pintura es pintura acrílica, pero como tenemos una base de imprimación, no hay ningún problema. Ahora vamos a pintar unas flores. Cojo un poquito de color ciruela y rosita claro y voy haciendo una especie de mezcla, para que el pétalo me salga, digamos, con volumen. No es un color plano, sino que al tener dos tonos diferentes, uno claro y uno oscuro, los pétalos cogen una especie de volumen. De esta forma voy a ir pintando hojitas y flores en toda la superficie de la botella. Mezclando los dos colores y pintando con el pincel de helado, de 5 en 5 pétalos. Fijaros que el pincel no va de forma plana, sino que lo estoy utilizando de helado. Además de muy relajante, es súper fácil. No tengas miedo a coger el pincel y pintar los pétalos de las flores. Ya tengo bastantes flores pintadas y ahora vamos a pintar hojitas. He cogido un pincel redondo y mezcló verde claro con verde oscuro en el mismo pincel. Fijaros que la punta del pincel es diferente que un pincel redondo, con lo cual es mucho más fácil de pintar las hojitas. Voy cargando el pincel con los dos colores y pintando alrededor de cada flor unas cuantas hojitas. Con un pincel más pequeño voy a ir pintando pequeños puntitos en el centro de cada flor. Yo he elegido el amarillo, pero también con el color naranja o con el blanco quedaría muy bonito. Y con el mismo pincel pequeñito voy a ir pintando hojitas pequeñas en todo el contorno de cada flor. Alguna hojita pequeña, un trocito de rama. El siguiente paso es con pintura a relieve voy a marcar el contorno de la zona que hemos hecho con decoupage y voy a pintar como una especie de blonda alrededor. Pinto como medio círculo y en el centro un puntito y voy remarcando bien el borde. Este paso es opcional, si no te gusta como queda o no quieres hacerlo, lo dejas y queda igual de bonito. Para decorar un poco el tapón que hicimos con el papel de aluminio voy a poner pegamento y voy a pegar una cinta de brillantitos. Y como toque final aplicaremos una capa de barniz sobre toda la superficie de la botella. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado, un precioso detalle para regalar en estas navidades. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.